Bueno, y quienes se han quedado completamente traumatizados en las pasadas horas son los pasajeros de un bus que los transportaba desde Copacabana hasta la Ciudad de La Paz. El chofer que conducía ese bus estaba completamente ebrio. No se habrían dado cuenta, porque obviamente tienen mucho cuidado algunos choferes para evitar que los pasajeros adviertan que están con algunas copas de más, si no fuera porque este chofer, si no fuera porque este chofer conducía completamente ebrio, ese vehículo y casi se accidenta en dos oportunidades. Y ahí, no sé si tenemos el video, ahí precisamente están los tweets de la gente bastante preocupada, que dicen, lo detuvimos al chofer porque casi nos mata. Hicimos parar el bus, hicimos parar el bus porque definitivamente, si dejábamos que siga corriendo como lo estaba haciendo, podíamos embarrancarnos y todos podríamos estar ahora con una suerte completamente distinta. Eso ocurrió en las pasadas horas. Bueno, no sé si tenemos el video de eso, por favor. Sí, tenemos el video. A ver, vamos al video del momento en que le increpan precisamente al chofer. El maestro está mareado, estamos grabándolo. ¿Estás bien? ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Estás mareado? ¿Estás mareado? ¿Estás mareado? ¿Estás mareado? ¿Estás mareado? ¿Dos veces casi nos voltea? ¿Mi mochila? ¿Y? ¿Nos va a caer? ¿Tres, tres, tres, tres. ¿A la policía le le mareó? Bueno, ahí está. Vieron ustedes el video S en que los pasajeros increpan al conductor. El hombre no podía ni hablar. Esa es la realidad. El hombre no podía ni hablar. ¿Se imaginan ustedes que si los pasajeros no reaccionaban de esa manera, qué pudo haber pasado? Un chofer en absoluto estado de ebriedad. Ahora, tienen la oportunidad de contarlo, de denunciar el hecho. Si no advertían que el hombre estaba ebrio, en este momento podríamos estar hablando de víctimas fatales, de una gran cantidad de heridos, de niños huérfanos, de padres que hayan perdido a sus hijos, por la irresponsabilidad de ese hombre, de ese conductor que ven ustedes en las imágenes. Y la ley tiene que ser bastante dura. Tenemos que aprender en este país a sentar precedentes para evitar que más gente sea puesta en riesgo de esta manera. Gracias por ver el video.